Seguimos conociendo actividades económicas, testimonios, qué es lo que la crisis del COVID está deparando a nivel económico y ahora tenemos que hablar de otro colectivo, que es el de las entidades deportivas de Vizcaya, que reclaman que se reduzca el tipo impositivo del IVA al 10%. Juanjo Sánchez, presidente de estas entidades deportivas en Vizcaya, Racha León, muy buenas tardes. Hola, doctor León, buenas tardes. León, de alguna forma, el encabezamiento de las peticiones, eso de rebajar al 10% el IVA, pero ¿en qué concepto? ¿A los usuarios? ¿A las empresas? ¿Exactamente? El IVA al final se lo pica a las empresas. En este caso serían las empresas que realizan actividad física. Otra parte de esa petición, si va más orientado a los usuarios, que ya entraríamos en VIABs y ERPFs. Las entidades deportivas van encaminadas al tipo impositivo de cada de las entidades. ¿De cuántas entidades deportivas y qué tipo de entidades deportivas estamos hablando, Juanjo? Pues aproximadamente unos 212 centros en todo Vizcaya. Es a los que yo represento ahora mismo. ¿Qué son los centros a los que vamos a hacer gimnasia por cercanía a nuestro domicilio, buscando un poco las horas y un poco buscando el asesoramiento para hacer deporte de una forma correcta y ordenada? Eso es. Al final, los centros deportivos se han convertido tanto en ese espacio, como bien decías, para practicar actividad física, bien sea porque te quedas cerca de casa o porque te quedas cerca del trabajo y en un momento puntual lo tienes a mano y luego ya te estás a tu domicilio. Y luego también se han convertido un poco en centros de esparcimiento. Se han creado pequeñas familias dentro de los centros, de grupos de usuarios que, bueno, se encuentran también en ese espacio. Ahora de practicar actividad física, pues un lugar de esparcimiento también. Estamos en la fase 2 de la desescalada y estas entidades deportivas, estos centros, podían abrir sus puertas. ¿Cuántos lo han hecho y por qué? Pues mira, lo que conocemos a día de hoy, porque hoy hay bastantes noticias confusas a lo largo de la semana pasada, tenemos muy poquitos abiertos. No creo que llegue ni a cinco los que han empezado a abrir a partir del día 25, que fue cuando se anunció la fase 2. Ya cuando se han ido aclarando a lo largo de esta semana, pues un poquito las cosas, a lo largo de esta semana que viene, a partir del día 1, yo creo que habría un porcentaje un poquito más elevado. Pero yo creo que andamos todos, andan todos los centros, planteándose abrir entre el 1 y el 2. Porque las condiciones planteadas en esta fase 2 no son económicamente rentables, entiendo. A ver, nosotros nos enfrentamos a, no sé si triple o cuádruple amenaza. Llevamos cerrados desde marzo, sin ningún tipo de ingreso, no hemos accedido a ninguna ayuda, nuestro sector no ha recibido ninguna ayuda que conozcamos. Tenemos que tener en cuenta que los ERTE finalizan el día 30 de junio y nos encontramos que tenemos que recuperar a nuestro personal, el cual también una parte importante de ellos, tampoco han recibido esa parte de los ERTE. Y nos encontramos ante la reapertura en la peor época del año para nosotros, que es el verano, que sabemos que es, de alguna forma, por los meses de menor actividad. Entonces, si sumamos todo eso, pues nos encontramos en que entre las medidas que tenemos, como bien decidas, del 30%, o el distanciamiento de dos metros, que es realmente lo que nos va a evitar un poquito la foro, pues en la época en la que nos toca levantar la persiana, nos encontramos en una situación muy complicada. ¿Algún tipo de ayuda específica desde el gobierno? Ya sabes que hemos venido hablando. Pues hay ayudas para el sector del comercio, para la hostelería, autónomos, digamos, en general, ahora también para la cultura. ¿Y para vosotros? Nada. A día de hoy no hemos tenido ninguna ayuda. Sí que es cierto que tenemos que agradecer que tenemos una línea directa con el Gobierno vasco de cara a tantas cuantas aclaraciones que hemos necesitado de cada reapertura, pero en ayudas directas no. Salió un paquete a través de la envidia, el tema de alquileres, que también es un problema que tenemos mucho en las instalaciones, que somos inquilinos, por decirlo de alguna forma, que no tenemos nuestro local propio. Y la información que tenemos a día de hoy es que no hemos recibido, ningún centro ha recibido parte de esa ayuda. Por lo tanto, pues nos encontramos un poco desamparados en ese aspecto. ¿Teméis por la supervivencia del sector? Tenemos las consecuencias de este cierre y de la reapertura con estas medidas en esta época. Sí, evidentemente. No sé hasta qué punto puede afectar, porque yo creo que todavía eso es incalculable el día de hoy, no solamente a nuestro sector, sino a todos los sectores. Pero, evidentemente, nos encontramos ante una amenaza y un reto por delante muy complicado y que, bueno, que tendremos que afrontar, porque ya hemos salido de situaciones especialmente difíciles en el pasado, cuando se incrementó, por ejemplo, el IVA al 21%, y, bueno, pues intentaremos salir adelante, pero, desde luego, hacemos un llamamiento a instituciones y también a la ciudadanía, porque ahora se pide un poco el consumo en el pequeño comercio, en el comercio de barrio, y nosotros también, de alguna forma, les pedimos a nuestros usuarios y a la ciudadanía en general que confíe en nosotros, que nuestras instalaciones están perfectamente preparadas para volver a la actividad y que vamos a garantizarles en todo momento que lo hagan en las mejores condiciones posibles, como no puede ser de otra forma. Pues nos quedamos con esta doble petición, por una parte, al gobierno y los gobiernos, para el tema del 10% y ayudas específicas, y también un llamamiento a los ciudadanos, pues porque es verdad que estamos todo el día diciendo que tenemos que comprar en el comercio local para que no cierre la persena, pero realmente vosotros también sois un establecimiento local que nos permite, claro, ahora es que llega el verano y que felices estamos en la calle, ¿no? Pero llegarán otros momentos que os echaríamos en falta. Mucha suerte, Juanjo. Muchas gracias. Quiero agradeceros la oportunidad que nos brindáis. Al final, somos un sector que muchas veces no aparecemos en muchos sitios y parece que no existimos, pero gracias por darnos la oportunidad de charlar con vosotros y que pongáis un poco el altavoz a nuestra situación. Muchísimas gracias, Juanjo, efectivamente. Buenas tardes. Es que tiene toda la razón del mundo, no lo podemos decir de otra forma, porque es que nos preocupamos de otras cuestiones y luego, ahí va, hasta que no echamos en falta y además que para, da empleo, que además de permitirnos practicar deporte, no lo he hablado con él, pero 7 de cada 10 personas de 18 a 74 años no realiza ejercicio físico. ¿Dónde están las campañas para animarnos y para que nos resulte barato hacer ejercicio físico luego cuando tengamos que hacerlo en un sitio cerrado? Pues ahí dejo la pregunta. Pues está el tema de las entidades deportivas que también reclaman su hueco y su futuro, su futuro en esta pandemia. ¡Gracias!